de repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez. Bendito Dios, de la misma manera que han visto irse, Cristo viene, su venida está a punto de suceder. Nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre habría de venir, pero usted y yo debemos de prepararnos, debemos de orar, debemos de pedirle a Dios que nos perdone porque Él viene a traer a un pueblo sin mancha y sin arruga, un pueblo que se humille, un pueblo que le entregue el corazón, un pueblo que se arrepienta de sus pecados, un pueblo que se humilde, un pueblo humilde se va a las bodas del correro porque en el cielo habrá calles de oro, mar.